Boca sufrió la tercera caída en esta primera fase. Y también tenemos el partido de Atenas. El conjunto de Sebastián González, que terminó venciendo a San Martín de Corrientes por 103 a 75. Buena victoria del griego. Con un buen partido de Rubén Garcés. Con 18 puntos se erigió como la figura. En el equipo de González. Guerrero fue el segundo máximo anotador con 16 puntos para este triunfo.